El candidato presidencial, Daniel Novoa, estará en la ciudad de Macas este jueves, 14 de septiembre, a las 10 de la mañana, en la Plaza Cívica Jaime Roldós Aguilera. Será una visita que durará un poco más de una hora, ya que el mismo día estará en tres lugares distintos de nuestro país. La noticia lo confirmó Talía Cabrera, quien hace de coordinadora de campaña de la segunda vuelta. Sí, nuestro candidato Daniel Novoa llega. ¿Cuándo? Este jueves, este jueves 14. Y aquí, en este lugar, a las 10 de la mañana, es la gran concentración. Y sobre todo, hoy esta entrevista es para pedirles a Morona Santiago que nos concentremos y que nuestro candidato se lleve la mejor de las experiencias, porque es la única provincia que él todavía no conoce. Así es que realizamos una cordial invitación a la gran concentración que se llevará aquí a las 10 de la mañana. Seamos puntuales. Ojalá a las 9 y media ya estemos aquí, porque la agenda de ese día de nuestro ya presidente es muy apretada. Ese día jueves 14 visita tres provincias. Morona Santiago, Zamora y Loja. Por lo tanto, el corto tiempo que esté aquí, que sea de lo mejor. Que se lleve la mejor experiencia y que sepa que en Morona Santiago hay cultura, hay diversidad, hay riqueza, hay amabilidad. Y por sobre todas las cosas, esa riqueza cultural que tiene Morona Santiago, sea la mejor expresión y de la bienvenida a él. ¿Encontrará hoy diarios simpatizantes unidos? De todo va a encontrar aquí. Y sobre todo eso, unidad. Ayer hablamos con el señor Fabricio Narváez. Hubo un esfuerzo de los dos equipos de unirnos, de conversar. Conversamos por un largo tiempo en el parque recreacional, en el cual le invitamos nuevamente, porque ya le hemos invitado a varias reuniones, incluso al señor Gavilanes, pero en este momento dicen que está fuera de la ciudad, a reuniones de trabajo. El día domingo llegó el coordinador nacional de campaña, Camacas. Se mantuvo una reunión de trabajo para finiquitar exclusivamente la agenda de ese día. Sí, entonces ya está planificada la agenda, cómo va a ser. Y sobre todo, ojo, la agenda aquí va a ser el protagonista, el candidato y los jóvenes. Nada de directivos. Y ojo, Talía Cabrera tampoco va a buscar protagonismo, se va a subir al escenario. No, no, no. Aquí nosotros estamos. Es para que los jóvenes sean los protagonistas, que el candidato sea la estrella principal y sobre todo que se lleve la mejor de las experiencias. En este momento la agenda de él está muy apretada, ¿sí? Tiene que cumplir en tres provincias y hay que respetar también ese espacio. Ojo, quiero decirles algo. Estas elecciones son atípicas. Estas elecciones han tenido también un tinte de inseguridad. Han tenido un tinte incluso con un asesinato en la primera vuelta del candidato Fernando Villavicencio. Y por lo tanto, las medidas de seguridad son extremas. Y pido a la ciudadanía que la debida comprensión viene con un fuerte resguardo. Se ha pedido también aquí al señor gobernador y a los comandantes, tanto de policía como los señores militares, también el debido trabajo, el debido respaldo también para resguardar la seguridad de nuestro candidato. Y aparte también él tiene su propia seguridad. Así es que viene con un cordón fuerte de seguridad porque todavía incluso él tiene amenazas. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Qué tiempo va a estar aquí? Yo creo que aproximadamente estará una hora y media. Entre que aterriza, porque llega el aeropuerto, ¿sí? Ya están todos los permisos en la DAC ya organizados. Se está organizando también el plan de contingencia, ya ultimando los detalles, sacando todos los permisos. Ustedes que hay que cerrar calles, que vallas, que la parte de seguridad y otros detalles más. Y prácticamente que esos momentos sean los momentos que necesita del acercamiento del próximo presidente con la provincia. ¿Será suficiente este espacio? Yo creo que es uno de los espacios icónicos de aquí, de la provincia. De pronto podríamos haberlo hecho en el parque recacional en esa calle, o aquí también al frente del Coliseo de la Loma, y así en otros lugares más. Pero este es el lugar donde está el Quílamo, está la iglesia, que es la parte turística de la provincia. Y sobre todo, todo el mundo conoce, todo el mundo conoce la Plaza Cívica de Macas. ¿Algunas indicaciones finales? Que seamos respetuosos, que demostremos nuestra cultura, nuestra alegría, y demostremos por sobre todas las cosas que Morona Santiago tiene una riqueza en flora, en fauna, una biodiversidad. Somos gente de trabajo, somos gente que le gusta salir adelante. Una cordial invitación a Morona Santiago, a Ecuador y al mundo, porque, ojo, me han llamado también de Gualaseo y viene una buena delegación de Gualaseo y han dicho, permítanos de estar ahí. Digo, esto está abierto para todos. Aquí todos están invitados. Si quieren venir de Gualaseo, si quieren venir de Riobamba, si quieren venir del Puyo, gracias. Lo único que decimos, gracias por apoyar a nuestro candidato. Realizamos una cordial invitación a que nos concentremos. Este jueves 14, aquí, en la Plaza Tigüinza, y recibamos a nuestro candidato, Daniel Novoa, nuestro próximo presidente.